Este es un corte informativo de Grupo CIPSE. México registra un atraso de siete meses en la detección de cáncer de mama, así lo dijo Alejandra Platas, presidenta del MILC. Los tratamientos no cambian tanto de acuerdo a la edad de la mujer. Son todos los efectos colaterales los que se deben atender de forma distinta a una mujer joven, a una mujer mayor. El ejemplo más claro es el ofrecer tratamientos para preservación de fertilidad. Este tratamiento no se ofrece a mujeres mayores de 50, 55 años, porque son mujeres que ya no van a querer tener hijos. Más información en Twitter, arroba CIPSE Noticias.